Creo que con esta la 11ª edición y seguimos adelante con ello. El tema de los puestos este año siempre nos hemos decantado por los grandes artistas desconocidos que hay en la provincia de Guadalajara y la verdad que de ellos van a ser más de la mitad son de Guadalajara pero también hemos invitado a gente de otras provincias, gente que va a venir desde Cataluña, gente que va a venir desde Asturias para mostrar sus productos y que los visitantes encuentren otras novedades que no sea siempre lo mismo. Vamos a tener, como bien ha dicho Eugenio, unos cuantos talleres demostrativos y participativos, vamos a tener un montón de actividades para todos los públicos de 0 a 99 años, vamos a tener el concierto de Grimorium, bajo mi punto de vista es a nivel de música folk medieval uno de los más punteros que hay ahora mismo. Este año lo trasladamos al sábado para que el sábado sea un día mucho más intenso. Aprovechar para empezar el mercado desde las 11 de la mañana y acabar prácticamente con la medianoche. Tenemos como novedad un escenario que vamos a montar, que va a recrear un castillo para hacer diferentes obras de teatro y para dar un poco la bienvenida en una de las entradas del mercado. Ese castillo, que también es la novedad, va a albergar teatro de títeres, va a albergar comedia del arte y con él vamos a aprovechar para hacer un teatro participativo con los niños, para hacer una simulación de una serie del castillo que invito a que tenga pequeños, que los traiga también porque puede participar. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Tamajón, el mercado medieval de Tamajón, ayuda muchísimo a dinamizar la zona de Tamajón y bueno, hoy por hoy creo que se ha convertido en un referente a nivel de toda la provincia siendo además el mercado medieval más antiguo, incluso realmente posiblemente sea el más antiguo ya que gata del siglo XIII y está basado en eso, pero a nivel de estos últimos mercados medievales tal y como los conocemos es el más antiguo de la provincia y merece la pena visitarlo y la verdad que estáis todos invitados.